Ah, amigos amigos, la vida que no usas Ah, ah, ah La vida con la silla viene como plena La vida con ti Y... Los brindones así, no te la pierdas Y el ritmo te llena el ritmo Y el ritmo te llena la pareja Como el colorado de la silla Como el colorado de la silla ¡Ey! 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 ¡Ey!